El miércoles 10 de enero se difundió la triste noticia de que Paola Suárez, también conocida como La Patitas, en la comunidad de TikTok y miembro de Las Pérdidas, presuntamente fue víctima de violencia por parte de su prometido, quien apenas la noche anterior le había propuesto matrimonio. Amigos de Paola Suárez realizaron varios videos en vivo, incluso la propia influencer desde el hospital. Rápidamente, el caso cobró relevancia y el presunto responsable, José de Jesús, salió a defenderse. La madre de la influencer rompe el silencio y revela más detalles de la tormentosa relación que sufría su hija. Montse Suárez, en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, compartió que la pareja de su hija ha mostrado agresividad en varias ocasiones, incluyendo un incidente previo a la Navidad en el que llegó a su casa y pateó a la puerta. Desde la última vez, mi Pau ya se había disgustado con este chico. Yo no había querido comentar nada. Este chico ya había tenido problemas con mi Pau. Habían terminado, incluso antes de la Navidad. Mencioné que íbamos a pasar tiempo juntos en familia, pero no sucedió porque tuvieron problemas. No llegaron a mucho, pero también me molestó porque vino a mi casa a patearme la puerta, algo que no quería dar a conocer. Montse Suárez destacó la generosidad de su hija con sus novios, incluyendo al agresor, a quien le dio ropa, dinero e incluso compró regalos para los hermanos del hombre el Día de Reyes. La madre de Paula Suárez dejó claro que no aprobaba la relación con José de Jesús y, aunque había expresado su descontento, respetaba las decisiones de la influencer. Yo no me meto en la vida de mi Pau ni en la de mis hijos, con quienes estén. En Navidad hice un video en vivo y Paulita llegó con este chico, con Jesús, y mi reacción fue molesta. Sí me molesté mucho, chicos. A pesar de la molestia, Montse Suárez afirmó que no le quedaba más opción que pasar ese día en armonía con sus seres queridos. Sin embargo, tras lo sucedido, se siente inconsolable. ¿Qué más podía hacer? Aceptarlo porque Paulita lo había llevado. Tuve que tragarme mi enojo. Pero ahora, con todo esto que está pasando, la verdad es algo injusto, chicos. La madre de Paula destacó la narración de Wendy Guevara sobre los eventos, confirmando que José de Jesús intentó robarle a Paula y la encerró en su habitación. En medio de la desesperación, Paula abrió el balcón y se lanzó a la cochera, esperando que su auto amortiguara el golpe. Estoy tragando mi enojo, mi impotencia. Espero que mi Pau se recupere porque verla como la vi y como la vieron en su transmisión en vivo es muy triste. Finalmente, Montse Suárez admitió desconocer por qué José se comportó de esa manera con su hija y subrayó que no estaba al tanto de que su hija se casaría con él ni del estado de salud en el que se encuentra. En el mismo video, en vivo, reveló que sus hijas Mayra y Salma están acompañando a Paula en el hospital, mientras ella espera trasladarse a León, ya que en ese momento se encontraba en San Luis Potosí. Espera, no te vayas sin antes ver las advertencias de Doña Leticia hacia su hijo Poncho de Migris. Amenaza con demandarlos y sigue hablando mal de ella.